Abrazos y por supuesto la mejor actitud para iniciar el día de hoy. Vemos territorio nacional y entonces hay dos situaciones que le quiero platicar. La primera, línea seca en la frontera norte del país, en los límites del estado de Chihuahua y de Coahuila. Canal de baja presión, que no habíamos hablado de esto prácticamente desde hace un rato, una semana y media. Y son nubes con lluvia desde Chihuahua, Durango, Zacatecas y se extenderá en San Luis Potosí. Llegará incluso hasta Nuevo León. Los canales de baja presión usualmente favorecen el incremento de nubes con tormentas eléctricas. Esta situación se va a estar presentando únicamente en el norte del país porque además, además, hoy llega un nuevo frente frío. Así es, y hasta con otro tono de voz. Esto está en Baja California y en Sonora. Estará favoreciendo en Baja California, Sonora y Chihuahua hoy, vientos de 80 a 100 kilómetros por hora, chubascos para la tarde y claramente descenso térmico. Finalmente, el sistema frontal 29 saldrá el día de hoy, que no se ha querido ir. Hay sistemas que les gusta mucho el país. Bueno, este sistema ya se interna hoy en Aguas del Mar Caribe. Le decimos bye bye. Ahora, las temperaturas y condiciones de cielo en el norte del país. Bueno, Monterrey alcanzará 25 grados con cielos muy despejados. Chihuahua, capital 26, mínimas de 8, Hermosillo, Sonora 31, vuelve el calor. Mexicali 26 y Tijuana se va a los 25 grados centígrados. También los cielos ya cambian, más nublados por allá en lo que arriba, este nuevo sistema frontal. Zacatecas 20 grados, una mañana de 6. Quiero hablar de esto porque es una recuperación importante, pues tuvimos prácticamente dos semanas de mañanas y noches y madrugadas en 0 grados. Y claramente números negativos. Ahora son 6. San Luis Potosí 5, máximas de 24, Durango 24, mínimas de 8, Mazatlán Sinaloa 29 y muy similar en La Paz, Baja California Sur. Zona de costa, no se entera del invierno. Ahora, Puebla. Qué chula es Puebla, así es. Máximas de 23 grados, mínimas de 9 y los cielos estarán parcialmente nublados. Para Acapulco, Guerrero, como siempre, como todo el año, yo se lo digo. 31 grados, mucho solecito. Morena, Michoacá 24 y Vallarta, 21. Y mi ciudad, máximas de 22, mínimas de 16. Me han estado escribiendo incluso así, ois a mí, ¿y este frío? Bueno, yo sé que no es frío, pero para nosotros sí, porque bajó a 22 grados la temperatura. Continúa hasta el día de hoy, mañana. Ciudad de México, 22 grados mínimas de 10, cielos parcialmente nublados. Querétaro, 26 con sol. Guadalajara, Jalisco, 28 grados centígrados. Y también mantendrá cielos parcialmente nublados. Bueno, Golfo de México, entre 25 y 30 grados centígrados, con cielos parcialmente nublados. No tenemos evento norte, estas condiciones van a continuar prácticamente lo que resta de la semana, porque el sistema frontal que tenemos en el noroeste va a tardar un ratito en llegar hasta el sur. Cancún, Quintana Roo, 26 grados centígrados, con cielos parcialmente nublados. Tuxta, Gutiérrez, Chiapas, 28, con cielos parcialmente nublados. Y Oaxaca, 29, con cielos parcialmente nublados.